Música Y bueno cabros y chicas Estamos haciendo una video para mi canal esta vez De carpas Y Si, estoy sin polera Pero Pero Esa es lo que me nos vale Mira Lucy Acabo de meter un pavo Pero mira como me dio el control Si no tacu Lleva mucho Y el reto va a consistir en Quedarse hasta las 4 de la mañana Si hasta las 4 de la mañana Y si pasamos más Pero vamos a estar aquí hasta las 4 de la mañana Y vamos a grabar los momentos más importantes ¿Cierto? Si cabros Vale ¿Cierto? Me acaba de matar a tu chaval ¿Cierto? Vale Mira la cámara y el disierto Vale Y ahora si Ya Vamos a grabar los momentos más importantes de esta aventura hasta las 4 de la mañana Cabros No veo nada Y se olvidó que estábamos haciendo un video Ok chicos Ahí tenemos los ¿Qué hora? A ver ¿La hora qué? Solo 1.25 de la mañana ¿Ya que hora empezamos? A la 11 y media Vamos a ver Así que vamos Dos horas No Dos horas y media Casi ¿Qué quiero? Llamamos dos horas ¿Cuatro horas para que salga el sol? No, para que salga el sol No, para que salga el sol Bueno, vamos a seguir aguantando El Vicente me copió la táctica De sacarse la paleta Mira los momentos Yo tengo calor Y el Vale sigue ahí Yo jugando a Fortnite Brothers Si yo estoy jugando a Fortnite de los tipos inmemorables Crack Y Vale, algo que decir Algo Yo cerrando la carpa Alto sueño ¿Te dices sueño? Si Bueno Cuando el Vale se quiere quedar dormido Lo grabamos O O cuando se quede dormido Bueno cabros Son las 11 La 1.45 ¿Y ustedes ya tienen sueño? ¿No? ¿Y tú? ¿No? Bueno Nuevas cosas Se está acabando la batería El control de la Switch El control de la batería De la Switch Mi celular Tiene ahora mismo 66 de batería Esto es el control Ahí en la esquinita Muestra Sí, ese es el control En caso de que se cae La batería de la Switch Para jugar En Fortnite En el teléfono Yo estoy viendo videos Y Esos son los avances Hasta el momento Y ¿Un poco de sueño tiene? No Pero no le estoy jugando Pero es un poquitito Aunque sea Vale ¿Tienes? ¿Un poquitito de sueño? Y un pelito ¿Y el palo? Lo acaban de batar Quedo cuerpo Bueno Después mostraremos Los siguientes Avances Y bueno chicos Aquí estamos en el video Ahora Ahí está Ahí está el Maxi Que grabar Aquí está grabando la parte Y me dijo que cuando se durmiera Yo grabara Y creo que esa cámara Es lo que estaba diciendo Ahí está el Valer Estoy durmiendo Ya como Con su manita Ahí están Son las dos De la mañana Con seis minutos Esos Miren Escuchen eso Estos niños están locas Aquí están Maxi Para que va a seguir Miren esto Miren esto Y te están muy lejos Te quiero reír Se ve muy bueno Hola ¿Estás bien? Bueno eso por ahora Gracias Vicente Por acordarte Interesante Estoy durmiendo Y bueno chicos Y bueno chicos Entonces aquí seguimos Despertando Despertando Ahí están Sí Ahí están Vale Vamos a ver ¿Qué hora es? Para mí no saben Que son las 27 minutos Ahí está Maxi Y ahí está el Valer Aquí estoy yo No sé Si sigo grabando Creo que ahora voy a dormir Adiós Buenos días chicos No sé 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 pero mira si son hermanas del Paracual al estado del Paracual ya despertó uno ya despertó uno, falta de 6 está despertando despertó son las 7.43 ¿cómo dormiste? bien ¿seguro? ¿eh? ya despertamos ¿a qué hora dormimos? yo me dormí como las 3 ¿seguro? me dormí como las 2 2 y media me tengo que dar todo dormiste no me acuerdo no me acuerdo lo único que me acuerdo es que no quería hablar bueno lo importante es que ya despertamos todos chicos acabamos de tomar desayuno ya nos habíamos levantado y miren la del otro lado también tan seta en especie en la de allá tan seta y no sé cómo ver Gabriel en la puerta no 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 se despertaron bueno cabras ya estamos aquí ¿Cómo dormiste? ¿Y tú? Bien ¿Estáis seguros? Chicos Hagan un sticker a esa cara El cabezazo en la... Al suelo Sí, el Vicente este de acá Se quería tirar a su almohada Y se pegó un cabezazo contra el suelo Pero no lo agravamos Aunque fue muy gracioso no me importaba Sí, bueno, hasta que quedan las aventuras En la carpa Digan chau ¿Viste chau? Dí chau Tú dí chau Bueno, dijeron chau en su mente Bueno cabros Minutitos Minutitos o segundos de relleno Por mientras vamos a ver la partida Y se acabó Solo por mientras Para llegar a los 10 minutos Vale Alto en bot ¿Soliste la partida en que ganamos? No No Me estaba bien Pero la tengo que pasar Me olvidaba la partida en que ganamos ¿Y llegamos? Sí Listo ya Llegamos Chau cabros Chau cabros Chau cabros